Saludos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, este es tu entrenador coach Dale a ti, Juan Raíces y vengo a traerte hoy un tutorial de parte 1 De cómo configurar tu reloj Garmin y hacerlo aún más preciso para la distancia y para el pace Así que lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación Garmin en el teléfono En la página principal, dependiendo cuál sea tu teléfono, la parte de abajito donde están los tres puntitos Le das, baja y luego más hacia abajo donde dice configuración Luego de configuración vamos a ir a donde es configuración de usuario La configuración de usuario y cuando lleguemos a la configuración de usuario vamos hacia abajo Donde está ahí dice longitud de zancada Ok, le vamos a dar ahí Nos va a aparecer esta área que dice caminar, le das ahí Te va a aparecer lo que son unidades Yo utilizo las unidades en metros Le ponemos unidades en metros ¿Qué sucede? Nos queda ahí algo que dice distancia medida y pasos totales ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar, vamos a poner la distancia que vamos a recorrer Yo puse mil metros Y lo que vamos a hacer es caminar mil metros Lo puede hacer en pista que es más fácil Y usted va a contar cada paso que usted da hasta cuando completo esos mil metros Cuando tú termines esos mil metros Usted va a poner la cantidad de pasos que usted contó con esos mil metros Por eso es mucho más fácil hacerlo en una pista Y pones los pasos totales que diste Ahí en esa caminata que diste Y es caminando Yo en mi caso voy a poner aquí, no sé, algo redondeado Esto no es real lo que voy a poner Pero pues es más o menos Voy a poner ahí 700 Pasos totales Y me da la longitud de la zancada según yo camino Que es 1.43 Esto es algo que yo hice así por encima Pues esto sí Así que espero que haya servido Esta es la parte 1 Esperen próximo a la parte 2 Que es de otra forma que usted puede mejorar la precisión de su reloj Gracias y que espero que le haya servido Que es el video que vio el Ronin